Tema, presupuesto, ayer ingresó el presupuesto en la legislatura jujeña. Casi, casi 890 mil millones de pesos el presupuesto, un 120% más que el del año pasado, que fue de 403.621, ¿sí? Este fue el incremento. A ver, si vos tomás sueldo, que son unos 519 mil millones, le sumás las transferencias a los municipios para que paguen sueldo también, y algo de jubilaciones que se pagan, son 631 mil millones. O sea, el 71% se va en este rubro nada más. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Cualquier ajuste que vos quieras hacer en el presupuesto, esto te indica lo difícil que es, ¿no? Cuando vos estás tan condicionado con el tema de la masa salarial, qué difícil que es trabajar con esto. La parte de trabajos públicos son 69 mil 418 millones, lo que es programas nacionales 10 mil 140. Y un tiempo esta parte viene pasando esto. La dependencia en el tema obra pública de la provincia respecto de Nación, en la discriminación que Jujuy ha sufrido en el gobierno de Alberto Fernández, hoy el 90% de la obra pública es de origen local, digamos, es con plata de la provincia, ¿sí? Así que por eso no hemos sentido tanto el impacto anterior, porque ya nos lo vienen haciendo sentir desde antes, digamos. La pérdida que se produce en el impuesto a la ganancia es de 46 mil millones. Para que usted se dé una idea, si usted no computa esto, si los 46 mil millones entrarían, tendríamos un superávit de un poquito más de 2 mil millones. Al no entrar tenemos una necesidad de financiamiento del orden de los 43 mil millones de pesos. Esto es lo que la provincia necesitaría financiar, reitero, si no se logra solucionar este tema de los 46 mil millones del impuesto a la ganancia, que Sergio Massa sacó el decreto, ¿no es cierto? Y la parte de coparticipación que corresponde. ¿Por qué lo traigo a colación también? Porque los gobernadores se han ido muy contentos cuando le han dado 230 mil millones de pesos para pagar a Guinaldo, y la realidad es que Massa lo único que ha hecho es darle algo de plata para el mes de diciembre. Y en enero, febrero, marzo, ¿qué es lo que hacen? Bueno, el presupuesto de Jujuy nos está indicando esto, digamos, vamos a necesitar salir a pedir financiamiento por 43 mil millones. Por eso es tan crítica la situación, y por eso la reunión con Milley fue deficitaria, porque ¿qué le dijo Milley? Bajen gasto y paguen los sueldos de Guinaldo. Le estoy contando cuál es la dependencia que tenemos de esta manera. Es muy difícil, ¿qué gasto va a bajar cuando usted tiene el 71% en salarios nada más? Así que bueno, este es un poco el tema complejo, hay que ver qué pasa con esta negociación del impuesto a las ganancias. Los recursos provinciales son 176 mil 850, esto quiere decir que hoy la provincia recauda el 20% de lo que necesita en su presupuesto. Si lo ve de ese lado, que es la parte del vaso vacío, es muy poco el 20%, necesitamos el 80% de la nación. Si usted hace una retrospectiva muy poquito para atrás y ve que era el 8 o 9% antes de lo que recaudamos, digamos que estamos en una situación muy buena, hemos logrado duplicar los recursos provinciales para hacer frente al presupuesto provincial. Creo que todo depende de qué lado se lo mire, Jujuy está en este aspecto en franco crecimiento, creo que en esto mucho tiene que ver la activa privada, lo que ha pasado con el tema de la minería, lo que ha pasado con la energía solar, lo que puede llegar a empezar a pasar con el cannabis, bueno, tiene mucho que ver con este tema del cambio de la matriz productiva, sobre todo también no podemos olvidar lo que sucede con la materia turística. Así que bueno, esquemas que tienen que ver con lo del presupuesto del día de ayer. Falta absoluta de dólares, otro tema que se ha hablado mucho, ayer se habló en la UIA, habla de los empresarios permanentemente, hoy se está entregando la CIRA a 360 días, esto es casi casi, decían algunos, como recibir papelitos pintados, sin ningún tipo de utilidad, no hay proveedor en el exterior que los reciba, todo el mundo está contesta y atento con lo que está pasando en la Argentina, o sea que hoy el mercado internacional también está cerrado, no hay importaciones, sobran los ejemplos de esto, no vamos a volver a caer en lo mismo porque sobran los ejemplos. Para cómo le quieren dar alguna CIRA en yuanes, y la pregunta que hacen todos, y a 180 o 360 días, ¿van a existir los yuanes en el gobierno de Milley? Porque la tercera etapa de los yuanes que tenía que llegar, Xi Jinping la frenó hasta saber qué va a pasar con el gobierno de Milley. Entonces, prácticamente le diría que esto está totalmente paralizado. Huelgan los ejemplos que podemos dar con esto. Ayer apareció la situación de los pacientes de diálisis, 30.000 pacientes de diálisis en la República Argentina, no hay sales, no hay cloruro, no hay jeringa, no hay catéteres, no hay líquidos peritoneales, la realidad es que viven una situación conflictiva, pero no vamos a profundizar en esto porque todos los días podemos dar un ejemplo distinto y creo que nos podemos quedar toda la mañana hablando de esto. No hay dólar en la Argentina, esta es la realidad, y la viven en todos los estamentos, la están viviendo de alguna manera. Hoy se conoció, lo escuchábamos recién a Cristian en el resumen de noticias, el aumento también de los medicamentos. Los medicamentos, ¿se acuerdan que habían subido un 20% hace poquito? Bueno, se hablaba de reuniones en la Secretaría de Comercio, la realidad es que los laboratorios no aceptaron ningún tipo de reunión, ningún tipo de promesa, no aceptaron nada. Bueno, hoy lo estamos viendo de nuevo, hay medicamentos que subieron un 15, otro un 25, promedio un 20%. ¿Desde cuándo? Desde hoy, a las cero, a las autobalas farmacias, ahora están un 20% más, ¿sí? El anuncio se hizo ayer. Claro, en el medio de esto ayer se hablaba de la desaparición de la Secretaría de Comercio. Muchos que son defensores de esto, a ver, lo escuchamos a Guillermo Moreno, más vale que un defensor, pero ¿y cuál ha sido la utilidad de la Secretaría de Comercio? Para colmo está totalmente sospechado hoy de actos de corrupción, o sea, hasta el propio Moreno tiene los dedos pintados con este tema. Cuando usted empieza a poner barreras de estas, ¿sí? Donde para poder obtener lo que usted necesita, tiene que la autorización de alguien en la política de la corrupción está al orden del día. Lamentablemente, esto es un poco lo que pasa. Hoy creo que en la Secretaría de Comercio estamos todos más esperando acciones penales contra ello que una necesidad de que vuelva a seguir. De hecho, no sé si ustedes se acuerdan, Tombolini que está a cargo, le decían Tongolini en medio de la elección, digamos, ¿sí? Porque era todo un tongo. Bueno, la realidad es que estamos todos viendo a ver qué se hace con esto. Ha sido un verdadero peaje lo que había en la Secretaría de Comercio y no ha controlado ningún precio, porque fíjese la inflación que tenemos de qué ha servido, ¿no es cierto? Todo esto que se ha hablado. Cristina Fernández de Kirchner habló ayer un poco asustada con la estamplación, ¿no? Será un futuro catastrófico, dijo. Cristina tiene esta costumbre de hablar siempre como si ella no estaría, no formaría parte de este gobierno, digamos. No tiene nada que ver con esto, no reconoce nadie en la palabra, ¿sí? A ver, alguien tiene que explicarle que en esta inflación ya estamos. Hace un tiempo, verdad, importante esta parte que estamos en recesión. Si no, pregúntale a los industriales que no consiguen un dólar para importar y está todo paralizado. ¿Y la inflación qué quiere que le cuente? ¿Hace cuánto tiempo que estamos? O sea, por eso es importantísimo sacar una foto exacta de lo que pasa el día de diciembre. ¿Qué país están entregando? Porque después estas son las facturas que se van a pasar. Cristina te lo está anticipando cuando dice esto asustada porque va a haber esta inflación como si no tendría nada que ver con lo que está pasando y como si no estaríamos en esta inflación ahora. Es fundamental esto. Después nadie se acuerda. Macri tuvo este error. Quiso suavizar, pensó. Y es un error absoluto, digamos, a la gente. Hay que decirle la verdad. Este gobierno ha ganado la verdad diciendo la verdad. O sea, de esta manera ha ganado. Diciendo no lo duro que va a ser todo. Bueno, hoy no están diciendo lo duro que va a ser. Saquen una foto muy buena de todo lo de atrás porque después si no se van a arrepentir. No le van a poder explicar a nadie de quién es la culpa. Ayer Axel Kicillof intentó en el Senado, tiene sistema bicameral en la provincia de Buenos Aires, fue al Senado la aprobación de un crédito de 150 millones de dólares para pagar a ganado. Le dijeron que no. Junto por el cambio se lo paró. Esto también anticipa lo que va a pasar. No va a ser un tránsito fácil para nadie en los ámbitos legislativos. Ni qué hablar para Javier Milei, la libertad avanza, que tiene una minoría absoluta, digamos. Pero ayer le dijeron, no, Axel Kicillof. ¿Qué dijo junto por el cambio? Han generado una deuda muy grande con nuestros municipios porque en la época de campaña le han cerrado el grifo, no le dieron un peso. Tienen una deuda grande. Pague la deuda, le aprobamos el crédito. Bueno, es una cuestión netamente política. Están hoy absolutamente trabados. Pero cuidado, le están cerrando la puerta a Kicillof y generándole un problema político. Esto va a tener alguna contraprestación también, ¿no? Siempre viene alguna devolución, un vuelto con esto. Habla a las claras de lo difícil que va a ser la cuestión política dentro del ámbito legislativo. Ayer el enojo de Bullrich con Macri. Macri dice que viene muy enojada con Bullrich. Bullrich dice que está enojada desde el 20 de noviembre cuando Mauricio Macri, después del pacto de Acasuso, se fue solo al Hotel Libertador, se reunió con Milley. Milley ni sabía que Macri venía. Entonces, bueno, Bullrich dijo que soy yo, soy un títere de Macri, para alguna cosa estoy para la foto, para la otra quiere negociarme a mí. Bueno, la realidad es que ayer pegó un portazo Patricia Bullrich muy fuerte, llama a elección en el PRO, no se presenta, literalmente lo que dijo es que se va. No lo confirmó nadie, pero le está diciendo que va a asumir nada más como ministra de Defensa y se va hacia el gobierno de Javier Milley. Hay un enojo grande, no sé si esto lo capitaliza o no lo capitaliza Milley, no sé si estas divisiones sirven o no sirven. Está pasando junto por el cambio, ahora con el PRO y ya pasó con el radicalismo. Si esto va a asumir o no va a asumir, la verdad que no lo sé. La Libertad de Avanza quiere avanzar, valga la redundancia con esto, quiere nombrar su representante en la Cámara de Diputados, ya se decía que iba a ser Randazzo, que iba a ser Ritondo, la realidad quiere nombrar uno propio, puede hacerlo, puede aprovechar esta división para hacerlo. La verdad que no lo sé, pero qué complicado está la situación en el armado de todos. Las peleas son de todo contra todo, hay que ver después cómo se gobiernan después de semejantes peleas. Insaurralde, Sirio, Sofía Clérice y los tres están inhibidos de sus bienes. Ayer la justicia demostró que un empresario, Daniel Mantoni, de Casino Victoria Sociedad Anónima, pagó muchísimos viajes de Insaurralde y de Jessica Sirio en aviones privados a distintos lugares. En concepto de qué no se sabe, es un dueño, no es cierto, de Casino Victoria Sociedad Anónima, un maestro del juego, usted sabe lo que pasa con el juego, cuánta plata en negro se maneja. Bueno, todos empiezan a sospechar qué es lo que sucede acá. La situación judicial de Insaurralde y de la propia Jessica Sirio cada vez se complica más. ¿Cuántos viajes hizo en los últimos cinco años Martín Insaurralde? Supera los 200, esto es lo que la justicia está investigando y tiene declarado. Europa, el Caribe, Estados Unidos, bueno. Estados Unidos, uno de los lugares preferidos, parece ser que acá están buscando el destino de la mayor cantidad de fondos. No es en Marbella, Marbella hay algunos fondos para ese acá, pero era para otra cosa. Y también se investiga mucho agencias de viaje que tienen radicado domicilio en Estados Unidos y que con estas tarjetas pagaban, por ejemplo, Sofía Clerici pagó su hospedaje en Marbella. Bueno, todo esto se va cada vez complicando más, por eso le embargaron todos los bienes a los tres. Sofía Clerici es monotributista clase B, tiene una facturación que creo que llega a 40 mil pesos, le encontraron 600 mil dólares en la casa. No tengo nada con Sofía Clerici, pero bueno, en algún momento si nos van a pedir un ajuste, los pantalones a todos y nos van a poner la soga del cuello y nos vamos a cagar de hambre, perdóname la expresión, los próximos dos años, por lo menos que no nos refrieguen por la cara la impunidad, sería bueno, sería bueno que veamos, ¿no es cierto?, que estas cosas empiezan a avanzar un poquitito, ¿sí? Pero bueno, lo dejo como una inquietud. La Corte Suprema de Justicia ayer rechazó todas las recusaciones que había contra ellos en la causa que tiene que ver con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Gobierno Nacional por la coparcipación federal. Está en condiciones de fallar y todo indica, ya hay dictamen inclusive de la Procuración, todo indica que el fallo sería favorable a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el valor del fallo arrancaría desde los 220 mil millones de pesos. Un problema más para Milley también, porque este fallo va a ir contra el Gobierno Nacional y el Gobierno Nacional ya va a estar a cargo de la Administración Javier Milley, así que la aventura esta de quitarle la coparcipación a Buenos Aires para dársela a la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Porque si distinto hubiera sido si le quitan coparcipación a Caba y se lo dan a toda la provincia en la proporción de la ley de coparcipación. Acá fue un acto netamente político que quedó demostrado cuando se lo dieron solamente a la provincia de Buenos Aires. Bueno, ahora esta aventura parece ser que la vamos a tener que pagar, lamentablemente, entre todos. Mondino con los industriales dijo, compren generadores. A ver, hay que explicar bien este tema de compras generadores. Una cosa es decir, compren generadores si ustedes van a crecer en su política y los industriales no, van a tener como darle más energía a la que le doy. Y otra cosa es decir, compren generadores, van a tener problemas en enero y en febrero. Están, dice, colapsadas todas las empresas que venden generadores. Todo el mundo se asustó, se asustan los hospitales. Hay que explicar bien lo que se quiere decir. Porque estas frases al aire, en la sensibilidad que tenemos los argentinos, no se terminan de entender. Si usted me quiere decir a mí que un incremento de la capacidad industrial, o sea, en vez de tener hoy el 66% de la capacidad operativa, estamos trabajando en un porcentaje mayor y no tenemos cómo darle energía a ese porcentaje mayor, es una cosa. Si usted me dice en enero y en febrero no vamos a tener energía, es otra cosa. Sale todo el mundo, aunque no lo necesite, a buscar un generador. Entonces, me parece que hay que explicar bien este tema. Lo que sí explicó bien Diana Mondino ayer es que no vamos a entrar al BRICS. Esto se esperaba que en enero haya una definición. Bueno, Argentina no va a estar acá. Pero que esto era absolutamente claro. Fue una aventura del gobierno de Alberto Fernández que dijimos, si cambia el sentido político, a ver, está claro que hoy ideológicamente Milain no puede ir con el BRICS. Esto creo que está absolutamente claro en las expresiones que dijo. No va a ir con Rusia, con China, con Irán. Bueno, esto creo que ha quedado claro y hoy se terminó de conformar, lo dijo la canciller electa, digamos. Ayer hubo una serie de designaciones, funcionarios judiciales, tanto de la Auditoría General de la Provincia, nombró a todos los cargos que tenía, lo que deja de ser el Tribunal de Cuenta pasa a ser la Auditoría General de la Provincia. Funcionarios de los ministerios públicos fiscales de la acusación y de la defensa, defensor del pueblo, integrante de la SUCEP. Bueno, ayer también el trámite legislativo tuvo que ver con esto, con todo este tipo de designaciones, la aparición de algunos nombres nuevos, o sea, se nombró a la Villa como defensor del pueblo. Walter Basilio Bernuevo va a estar a cargo, ¿no es cierto?, de la Defensoría del Pueblo. Me parece una buena designación. Walter ha sido un funcionario respetado y querido, digamos, bueno, vuelve a la función pública, en un cargo de control que el oficialismo se lo da a la oposición, como corresponde, de acuerdo a la ley, digamos. Estos reglamentos de control tienen que estar en manos, lógicamente, de los opositores. Y un último comentario, cortito. Las LELIC, ayer vencieron LELIC por 2 billones, 56 mil millones. ¿Sabe cuánto renovaron los bancos de ayer? Vencían a 28 días las LELIC y si no lo tenía que hacer, pase un día, ¿sí? Lo que venimos denunciando nosotros de la falta de colaboración de los bancos. Bueno, ayer de los 2 billones, 56 mil millones, renovaron solamente 56 mil millones. O sea, el 3%. En una palabra, hoy de las LELIC que estaban a 28 días, solamente de 24 billones de pesos que tiene el pasivo remunerado del Banco Central, 16 billones, 300 mil millones son pase, o sea, colocaciones a un día, 7 billones, 500 mil millones son LELIC, a 28 días. Esto habla a las claras de la respuesta que están dando los bancos, digamos, a este pedido que ha ido Caputo a hacer, ¿no? O sea, durante 4 años no hemos enriquecido con esto, porque a los bancos, al sistema financiero no le ha ido mal, se han enriquecido con esto. Hoy está claro que la tolerancia es cero. Como diría algún amigo, te hablé con el corazón, me contestaste con la billetera, ¿sí? Está absolutamente claro que no le interesa nada, digamos, ¿sí? Jugando al límite. A este gobierno no le van a dar nada. En el otro estábamos todos callados y nos llenaron de papelito. 24 billones tienen en el papelito hoy los bancos en sus balances, ¿sí? Pero a este gobierno no le toleran nada, se lo conozcan a un día. En una palabra, te pongo la pistola apotando la cabeza, por un por si acaso, tolerancia cero. Bien, muchachos, sigan así nomás.